Buenas noches. Buenas noches. Mejor hablamos del pasado, de cómo se construía en la antigüedad. Por ejemplo, los egipcios, los del tiempo de los faraones, no los de ahora, no construían en una edificación ningún fragmento ajeno al espíritu de la totalidad. Hacían una arquitectura viva, de manera que los ejes del edificio se orientaran a determinadas zonas celestes, atrayendo los influjos astrológicos que les interesaban. En los edificios representaban, en razón del número y la forma, las funciones fisiológicas del ser humano. Su geometría estaba en relación con la psicología y todo tenía un sentido total. Nada quedaba desgajado del tronco de sus conocimientos. En el templo hindú, por ejemplo, el altar tiene las proporciones del ser humano. La base es igual al ancho de un hombre con los brazos en cruz. Los ladrillos miden un pie y el centro del altar simboliza el nabi o ombligo. En las viejas civilizaciones, nada queda fuera del orden. No hay leyes de construcción arbitrarias y la estética está fundada en verdades físicas y metafísicas. Toda edificación era lo suficientemente armónica para que aquellos que la contemplaban no solo participaran epidérmicamente de su belleza, sino que se armonizasen también interiormente. Había una gran influencia entre la visión y la armonía interna. Toda arquitectura comprendía en sí el cosmos entero, o sea, la verdad. Y siendo la belleza el esplendor de la verdad, aún hoy en día nuestra generación, menos sensible que la antigua, no puede dejar de admirar esta arquitectura sagrada. Para hablar de este tema, tenemos esta noche con nosotros a André Malví, que hoy es ninguno. A Luis Racionero, urbanista y escritor. A Santiago Sebastián, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Valencia. A Basilio Baltasar, editor. Y a Isidro Palacios, escritor y periodista. Yo quisiera empezar preguntando un poco en general, si queréis por orden me vais contestando, si esta arquitectura sagrada ha prevalecido en algún lugar, si verdaderamente cuando se construyó es tal como he dicho, eficaz, y si veis visos en las nuevas generaciones de que eso pueda volver a hacerse, o sea, que haya una arquitectura viva como la hubo. ¿Quién empieza de vosotros? Tenemos la ronda. Hacemos una ronda breve y luego ya entramos. A pesar de que Gaudí murió debajo de un tan vía en Barcelona, él estaba haciendo obras, copiando la naturaleza, copiando con letras mayúsculas, o sea, fiándose a lo que permite la vida, oponiendo la entropía y la negantropía. Creo que el sentimiento hondo del orden prevalece sobre cualquier gana humana de hacer cualquier cosa. Los templos, desde esos dibujos que tenemos, que vienen de las obras de Suárez de Lubitz, sí que, entre comillas, tenemos hoy aquí, porque los hermanos Montero de Olot han hecho el esfuerzo de preparar esos paneles. Pues ahí, extrañamente, se construyó algo aparentemente siguiendo el plan mismo del crecimiento humano, a tal punto de que el rey pequeño, el niño faraón, servía para determinar todas las fases del templo inicial y el faraón acabado lo llenaba. Creo que el hombre, porque al final es de esto que hablamos, porque arquitectura sagrada quiere decir algo que al final no solo tiene sentido frente a un paradigma u otro, sino que es eficaz, es actual, es algo que se pueda vivir. Creo que la arquitectura sagrada solo se ocupa de que los espacios que caracterizamos construyendo tengan algo que ver con lo que somos. Y si Einstein tiene razón, cuando decía, de que podemos entender el universo porque nuestra mente tiene una estructura similar a la orden del universo, pues probablemente que tenemos que mirar con muchísimo cariño al inicio, al respeto, atención y mucha prudencia. Todas las cosas de las cuales vamos a hablar. Luis. Mira, yo creo que hay que previamente plantear la cuestión antes del edificio, el lugar, el solar. Es fundamental darse cuenta que no todos los puntos de la Tierra son iguales, que hay algo que los antiguos llamaban genius loci, que existen unas fuerzas de la Tierra que los chinos miden en el Feng Shui y para lo cual inventaron la brújula. Usar la brújula solo para mirar al norte es propio de rudimentarios, es como usar un televisor para clavar un clavo. Lo clavas pero sirve para otras cosas. La brújula era un instrumento normalmente complicado para captar estas energías de la Tierra, situar caminos, casas, diseñar pueblos. Entonces, partiendo de esto, sobre estos lugares que ya son sagrados, porque existen en ellos unas fuerzas telúricas, se hace la arquitectura sagrada. Por ejemplo, uno se ha de preguntar por qué las ermitas están a tres kilómetros del pueblo, cuando lo lógico sería que estuvieran en el pueblo o en la periferia. Y en cambio, la gente tiene que trasladarse a esos sitios y andar tres kilómetros. ¿Por qué? Porque lo importante es el sitio. Como se demuestra en las leyendas, cuando aparece una virgen, la virgen se niega a ser transportada, se hace muy pesada y a pesar de que lo intenten transportar con unos bueyes, se queda en el sitio. Y es porque lo que está marcando es el sitio. Y por esto, en Zaragoza se toca el pilar. El pilar, la piedra, el megalito, los menires, serían como la acupuntura del cuerpo de la Tierra. Porque ya decía Leonardo que toda la Tierra es como un ser viviente, no donde los mares son, los ríos son las venas, las atmósferas son los pulmones. Entonces, si la Tierra es un ser vivo, tiene unas energías como las del cuerpo humano. Y la acupuntura funciona para el cuerpo humano, y entonces los megalitos, los menires, serían como una acupuntura del cuerpo de la Tierra. Supone que existen estas energías. Y sobre estos lugares especiales es sobre los que se empieza la arquitectura sagrada, de la cual podemos hablar luego. Santiago Sebastián. Muy bien, pues enlazando con lo que dice aquí mi compañero racionero, yo pienso que debíamos de empezar por decir qué es arquitectura sagrada, ¿no? Y qué es lo sagrado. Realmente, la primera pregunta sería exactamente qué es lo que entendemos, o ha entendido el hombre por lo sagrado. Y, de nuevo, yo soy historiador y yo tengo que, naturalmente, volver al pasado, y sobre todo preguntarles a las sociedades arcaicas y tradicionales qué es lo que ellos han entendido por esto. Y esto nos lleva, fundamentalmente, a la idea de macrocosmo y microcosmo. Es decir, estos dos conceptos son fundamentales para mí, para comprender qué es lo sagrado. Porque el macrocosmo, evidentemente, es la referencia a lo exterior, y el microcosmo es la referencia al nivel humano, al nivel del hombre. Entonces, pues, el hombre ha creado una serie de espacios, esos espacios a que aludía aquí el racionero, y ha creado lo que llamamos microcosmos. El hombre es un microcosmo, pero a su vez, el hombre, en el nivel terrestre, ha creado esos microcosmos que sirven para expresar la relación que el hombre tiene con el macrocosmos. Entonces, pues, digamos, esos espacios que el hombre ha creado son espacios sagrados. Son espacios donde radica lo real y absoluto. Es decir, por tanto, estos espacios, hechos en función de un ritual, y en función, digamos, de un rito y de un mito, son los espacios auténticamente reales. Esos espacios el hombre los ha limitado, pues, con una serie de convencionalismos, muros, lo que sean, y ha sido a través de una serie de simbolismos. Simbolismos de carácter geométrico. Estos simbolismos son diversos porque, obviamente, los espacios sagrados tienen distintas características. Y también, otra cosa, otra noción que nos ayuda para comprender esa imagen del mundo que ha tenido el hombre es, digamos, la división de ese microcosmos en tres niveles. El nivel superior, que es el nivel celeste, el nivel inferior, que es el nivel terrestre, donde vive el hombre, y el nivel subterráneo, que es, digamos, el mundo de los demonios y de las larvas. Fuera de los espacios sagrados, de los espacios que crea el hombre como microcosmos, existe la noche, existe la angustia, existe ese espacio donde reina la muerte y el caos. Y donde, naturalmente, no tiene consistencia ni existencia lo sagrado. Después, como ya aquí se ha dicho, pues será, desde mi punto de vista, determinar cuáles son esos espacios y qué formas tienen para realmente comprender dónde está radicado lo sagrado dentro de la historia y dentro del entorno arquitectónico en el cual nosotros nos movemos. Muy bien. Basilio. Hay un libro de Le Corbusier que se llama El Modulor. Y las primeras palabras de este libro, Le Corbusier, anuncia ya cuál va a ser su gran tema. Y dice que arquitecto es aquel que hace casas o libros. Es una referencia muy explícita a lo que ya Matilaguica, aproximadamente en la misma época, estaba tratando con su tratado de la estética de las proporciones. Y es que existen unas medidas, a pesar de que sean conceptos que no son perfectamente similares, pero que hay unas medidas que permiten que el hombre, a través de sus obras, reproduzca cuáles son los grandes ritmos, las grandes proporciones, las grandes simetrías de la naturaleza. Hay aquí una lámina, que es un cuadro de Giorgione, que al mismo tiempo que hacemos una alusión a los más... ...recuperar cuáles son las contribuciones de la tradición, hacemos mención a esto porque el cuadro se titula Los Tres Filósofos. En él se ve al personaje más joven al que se le atribuye ser el autorretrato de Giorgione. Y en la mano tiene una escuadra y un compás. Esto es precisamente el cartabón, la escuadra, son los atributos de Santo Tomás de Dídimo, el apóstol escéptico, que se convirtió en el patrón de los arquitectos y al que la leyenda, a través de los hechos de Tomás, atribuye una leyenda muy curiosa. Pues es él, curiosamente, el apóstol escéptico, el que no cree nada, el que se convierte en el patrón de los arquitectos y el que en uno de sus viajes a la India se enfrenta con el rey Gundaforo, al cual le promete la construcción de un gran palacio. El rey se va de viaje, lo deja al cargo de la obra y cuando vuelve no encuentra palacio por ningún lado. Entonces Tomás, muy astuto, le dice, el verdadero palacio lo verás cuando hayas muerto, porque está en el cielo. Entonces aquel monta en cólera, bueno, la leyenda ya se convierte en una leyenda ejemplar y ya sale un poco fuera de nuestro interés. De todas maneras, creo que es importante recordar a la frase de Le Corbusier, las contribuciones de Mati Laguica y luego más recientemente un arquitecto al cual me sorprende cada vez con una nueva obra y al cual admiro profundamente que es Bofill y sobre todo su concepto de la monumentalidad y de la teatralidad. La arquitectura lo que hace es permitir la reproducción de una escenografía en la que vive el ser humano y en donde tienen que producirse ciertas emociones y ciertas circunstancias. Cuando Bofill propone la monumentalidad y esa frase ya célebre, es decir, ¿por qué no poder vivir en un monumento? Creo que está dando un paso importante dentro de lo que es la historia de la arquitectura. Isidro. Bien, yo creo que después de todo lo que aquí se ha dicho sobre la arquitectura sagrada y en general sobre el arte sagrado, creo que se ha apuntado un poco, pero yo querría, para ser más didáctico, perfilar más la cuestión. Creo que fundamentalmente el arte sagrado, la arquitectura sagrada, en general todo arte, arte sagrado, tiene en fundamento y en esencia un carácter simbólico. Se define fundamentalmente como símbolo, es decir, como una expresión tangible de algo inmaterial, de algo invisible del espíritu. Esto, en el fondo, pues quiere decir una cosa, no conocemos ningún símbolo que tenga un autor humano. Y eso define o deduce otro segundo aspecto del arte sagrado. El arte sagrado, por esencia, es un arte anónimo, no cree en la genialidad humana. El artista, en realidad, es un vehículo de una expresión que recibe de lo alto, pero nunca es una expresión de su peculiaridad personal. Esto creo que es fundamental dentro del arte sagrado. Y también se ha hablado aquí del arte sagrado como expresión de un macrocosmos, de una realidad cósmica. Es, en el fondo, efectivamente, un libro abierto. El símbolo, en realidad, es una doctrina, transmisión de una doctrina. Pero, al mismo tiempo, también es un rito. El arte sagrado, a quien se incorpora al arte sagrado, quien se incorpora al sentido simbólico de una catedral, por ejemplo, y trasunta en ella, en realidad, se siente transformado también espiritualmente. No es solamente un libro abierto, enmudecido, tal vez, pero que tiene una gran doctrina macrocósmica, evidentemente, sino que, al mismo tiempo, una capacidad de transformación importante. Y, por último, enlazando con lo que tú decías antes, cómo se puede concebir el arte sagrado en nuestra época, creo que tendría que, efectivamente, modificarse, en gran medida, en profundidad, nuestra mentalidad actual. El arte, la virtud o la belleza, para el mundo tradicional, eran siempre medios. Sabemos que, por ejemplo, los tibetanos construían o pintaban sus tancas como medios de meditación. Y, una vez que habían cumplido esa misión, ese arte que habían creado podía ser, incluso, destruido. En nuestra sociedad, originada en la burguesía, concebimos la virtud, la belleza y el arte como fines en sí mismos. El mundo tradicional concibe el arte para ser usado, nunca para ser un medio de lucro, nunca para ser un medio ornamental, incluso, de belleza, para sentirnos bien y a gusto. Es decir, el arte, en el sentido tradicional, es algo muy útil, desde el punto de vista corporal y desde el punto de vista espiritual. Yo quería hacer... Os he oído hablar y habláis del arte, en este caso, como un símbolo, como un libro. Yo lo único que quería haceros notar es que tú te sientas en una pirámide con el eje norte-sur, y te sientas de cara al norte, y te estimula la glándula pineal, y te sientas de cara al este, y te estimula la hipófisis. Cuando yo hablo de arte sagrado, no hablo de una cosa muy bonita geométrica, sino de qué es lo que esa cosa emana. Operativo, ahí va. Perdón, André había pedido la palabra. Sí, pero la dejo a ti primero y yo sigo. Sí, completamente de acuerdo en lo que decía Isidro Palacios. Pero lo fundamental es la experiencia que tiene el hombre y la mujer cuando se meten en esa arquitectura sagrada. Es decir, para mí una arquitectura es sagrada o no lo es, sí produce ciertas experiencias o no las produce, al que naturalmente está preparado. Es decir, todo espacio genera un impacto en la percepción que se traduce en un estado emocional, o no se traduce. Si no se traduce no vale nada. Pero puede no ser un estado emocional, puede ser un estado que sea fisiológico o mental. ¿Y dónde está la frontera? Mental entonces... Hay frontera. Ahí está, vamos a ver. Porque puede no gustarte una cosa y hacerte un efecto. Por ejemplo, emocionalmente no es el tipo de implicado. Pero si es mental, ya entonces no estamos hablando de arte, estamos hablando de libro o de símbolo. Es decir, la diferencia entre arte y lo que no es arte reside en que el arte apela a las emociones. Lo que apela al intelecto es la razón. Es el argumento, no es el arte, naturalmente. El arte por definición apela a las emociones y la emoción es un tipo de efecto fisiológico sobre el cuerpo humano. Es una descarga del neurovegetativo que te produce aquellos síntomas que todos sabemos, el escalofrío en la columna vertebral, la aceleración del pulso, del corazón, sudor frío, etc. Bueno, la emoción estética, ¿no? Bueno, entonces, pero fundamental es que la arquitectura, el espacio te produce un efecto psicológico. Y que esas arquitecturas sagradas se hacían para ciertos estados psicológicos. Y por eso ahí se hacían los rituales. Porque los rituales, aunque ahora se han olvidado de ello, no se hacían para que nos dieran conferencias sobre sociología, sino que se hacían para que pasase algo a esas personas, para que se pusieran en contacto con su espíritu, para que tuvieran intuiciones de que hay algo más allá. Y por eso había un ritual y habían todos unos gestos que hacía el sacerdote y miraba al este, que ahora se ha girado y entonces las energías de unos y de otros chocan así y no van todas hacia un lado como iban antes. Es decir, tiene que pasar algo. O sea, un ritual, y por eso se llamaba una liturgia, que liturgia quiere decir la magia de la piedra, litos. Entonces, un ritual era para hacer trascender a las personas hacia esa dimensión espiritual. Y todos los rituales que realmente lo son consiguen algo de este estilo y los que no, los que se convierten en una mera conferencia o en una repetición vacía de formas y que te dejan igual que cuando has entrado, pues son rituales muertos, que en su tiempo sí que debieron ser vivos. Y la arquitectura estaba hecha para caja de resonancia de esos rituales. Bueno, me has comido un poco de lo que quieres decir. No, por eso he hablado antes. Hablando de... Claro, hombre, ya te conozco. Con amistad te dejé hablar primero. Gracias. Bueno, vale. El prodigioso es que, aunque hablemos de los símbolos hechos dentro de piedras, porque de piedras acabas de hablar, empezaron por ser piedras. Creo que poco importa el tipo de dibujo que se haga en una masa de piedra. Lo que sí importa es en qué orden se han puesto. Yo tuve la extraña suerte de conectar con compañones, compañeros de Tour de France, que son gente conectados con la gran tradición masónica, pero que ellos son operativos. Quiero decir que tienen realmente cincel y martillo y piedras y con una cuerda dibujan sobre el suero las cosas que después van a realizar. Aprendí mucho de ellos. Ellos me enseñaron, por ejemplo, de que hay que cuidar, de que no se pongan las piedras en un orden o una dirección diferente de la de la cantera. Que las piedras de afuera de las montañas no sirven. Que hay que usar las piedras de dentro de la tierra. Porque el arte de construir es coger el vientre de la tierra y ponerlo afuera. Que el arte del constructor era el arquitectónico, no el arquitecto. Pues era el arte de hacer entrar espacio y luz a donde había oscuridad, opacidad y compacidad. Todo lo que es ritual implica la posibilidad de entrar. Que nadie olvide nunca que la perfección de una pared se rompe por unos defectos y pecados que se llaman puertas y ventanas. Que los ritos que permiten a los hombres vivir los sitios sagrados necesitan los defectos. Y que el objeto final de los ritos como realmente son cumplidos, como tienen que ser, es de que se descubra uno la perfección que hace que, aunque entre por sus defectos dentro de sí, ya no habrá más sitio. Para que más defectos dejen más sitios. Creo que no hay que nunca parar en el tamaño de la historia, en las ridiculeces de los dibujos, lo que son meramente huellas momentáneas de un enfrentamiento con una historia, con unos coetáneos, con los vecinos, o con quien sea que te haya prendido a tallar la piedra, porque muchas esculturas son realmente símbolos que aprenden cosas, pero muchísimas otras son sólo el hecho de dar una excusa gráfica a la necesidad de poner un bloque. André, perdóname por anticiparme. No, no, no. André, has hablado de algo muy interesante que es el orden de las piedras. Pero a mí me gustaría apuntar algo en relación a ese tema también, y es dentro de la arquitectura sagrada, a la forma de las piedras, a la forma que adoptan las piedras. Curiosamente, en la arquitectura sagrada existen geométricamente dos piezas claves decisivas, que es la esfera o la circunferencia y el cuadrado. Desde el punto de vista tradicional, esto es sumamente interesante porque sabemos que la esfera o el círculo se refiere siempre al cielo, a la presencia del cielo y a la presencia de Dios, mientras que el cuadrado se refiere desde un punto de vista más eminente a la actividad divina que genera la creación. Y por lo tanto, se ha referido siempre a la tierra. Curiosamente, el cuadrado con sus cuatro elementos se aluden directamente a los cuatro elementos que los clásicos consideraban que estaban compuestos todos los... digamos, la composición de la tierra, los humores de la tierra y los humores del hombre, los elementos de los signos, de los puntos cardinales, en general, aludían al número cuatro y a la posición cuadrada. Ahora bien, si nos fijamos en cómo esto se ensambla y cómo esto se perfila, en, por ejemplo, una catedral donde la columna se asienta en un principio básico rectangular o cuadrado que significa la tierra, por tanto, simbólicamente hablando. No, las tres tablas. ¿Perdón? Las tres tablas. La cuadrada, la rectangular y la circular. Exacto. Sí. La columna como elemento de tránsito que une al círculo o a la esfera que es el cielo y esto repetido una y otra vez en el elemento vertical y en el elemento occidental. Si luego tenemos en cuenta y hablamos de la orientación, por ejemplo, de las iglesias, que sería un tema también interesante, vemos en realidad que no es nada ocioso dentro de un elemento como estamos discutiendo aquí hoy sobre la arquitectura sagrada. Es decir, me quería apuntar este aspecto. Yo quisiera insistir sobre las ideas que acaba de exponer Palacios porque pienso que la definición de los símbolos de lo sagrado me parece fundamental y ya él aquí ha anunciado algunos pero, digamos, los llamados símbolos primordiales son primero el centro y todo espacio supone la presencia es decir, un punto de partida, un centro. El centro a su vez engendra el círculo o la esfera después tenemos evidentemente el cuadrado y la interferencia de los dos del círculo y el cuadrado nos da la cruz. Por tanto, el punto fundamental es el centro. No se concibe ningún espacio sagrado sin la presencia de un centro. Entonces, ¿por qué? Porque ese centro evidentemente es la manifestación del uno hacia lo múltiple, de lo oculto hacia lo manifiesto y fundamentalmente de lo temporal a lo eterno. Es decir, pues es algo dotado de una energía tal de carácter expansivo que hace que las personas que se encuentran dentro se sientan emocionadas sean o no artistas porque las emociones pueden ser de distintos ciclos. Yo quisiera recordar a este momento y me lo ha sucedido aquí racionero cuando Jacob iba por el desierto y luchó con el ángel quedó caos buscó una piedra para reposar y tuvo un sueño debido a la virtualidad de la piedra. Es decir, el símbolo era la piedra pero una piedra que estaba en un centro un centro un centro que de acuerdo con esa división del cosmos en tres niveles inferior, terrestre y celeste permitía naturalmente la conexión con los niveles celestes y él soñó que por ese sitio, por esa piedra subían y bajaban los ángeles. Era por tanto que se encontraba en un centro un centro que permitía la unión de los distintos niveles cósmicos. Entonces, este me parece que es fundamental el que ese lugar sagrado tenga la forma que tenga tenga un centro. Sin la presencia de un centro no puede haber lugar sagrado. Espera, espera que iba a Basile un momento. Todas las observaciones sistematizadas y conceptualizadas por autores como Mircea Eliade acerca del edificio como el edificio sagrado del templo como centro del mundo. Incluso toda la metamorfosis detectada de una manera visual y simbólica muy claramente entre la cueva y el templo el templo como casa sin ventanas para reproducir esa atmósfera original de la cueva nos demuestra que efectivamente hay una cosmografía espiritual alrededor del arte de la arquitectura. Y en la literatura podemos detectar no tan solo como la arquitectura se transforma en esa escenografía esencial del espíritu humano para las ceremonias para el rito para la liturgia para la música como gran caja de resonancia y sobre todo como maqueta a escala del universo en una realidad tangible que pueda ser experimentada por el ser humano sino que además en la literatura podemos encontrar si me permitís os leo un pequeño fragmento de los manuscritos del mar muerto que como sabéis pertenecían a la literatura de la secta de los esenios habla del maestro de justicia por favor en kum ram porque es este el que importa y entonces estos salmos del maestro de justicia tienen una relación bastante directa con lo que estamos aquí comentando y es de que manera la arquitectura al mismo tiempo servía como alegoría de las metamorfosis espirituales entonces en este fragmento que además está traducido por el padre González la madrid y es una versión poética realmente extraordinaria dice yo era semejante es un pequeño fragmento dice yo era semejante al que entra en una ciudad fortificada y busca refugio en una alta muralla en espera de que llegue la salvación yo me apoyé dios mío sobre tu verdad pues tú pones el cimiento sobre la roca y el armazón según la justa medida y el nivel exacto y la plomada para probar las piedras auténticas en orden a construir un edificio sólido de manera que no se mueva es interesantísimo y eso tiene una relación también directa con una frase del deuteronomio que es muy curiosa porque dice de la piedra que te creó te olvidaste entonces esa capacidad de la literatura para convertir lo más espiritual y etéreo como es dios en este caso en el símbolo más tangible de lo más material es una paradoja que nos pueda dar luz sobre muchos asuntos sobre la gran metáfora de San Agustín de la ciudad de Dios y de lo que contábamos antes de Santo Tomás me permitís que yo quería hacer una pregunta André tú que sabes más de energética no es posible que todos esos templos lo que quisieran hacer es en lugar también además de todos de muchos otros factores no el único de en lugar de buscar espacios energéticamente especiales crearlos porque tú haces un domo haces una serie de cosas y de ahí un poco más igual el sitio donde lo haces tú atraes una serie determinada de cosas ¿es posible esto o no? Mira Jacques Berger decía que una pie atómica no era nada más es que la organización geométrica de elementos puros siento mucho pero sigue siendo verdad lo que a mí me importa mucho ahí es decir que los templos suelen ofrecer los sitios sagrados la arquitectura real no los edificios ni las construcciones hablo de arquitectura es diferente suelen entregar una posibilidad de armonizarse al igual que lo que decía antes de que empezase esto no basta pintar el pirulín Torre España para recibir esta emisión hace falta tener una antena que tenga una medida proporcional a la longitud de onda con la cual emitimos pues los sitios sagrados tienen esta fenomenal característica de estar en resonancia por proporciones por orientación y por recorrido perdona entonces sería una armonización no natural o sea no es que tenga solamente que buscar un sitio especial para hacerlo que si lo buscaban sino que ellos con su arte hacían un lugar especial y nosotros también las dos cosas quien sea que coja un sitio desértico y en el cual ponga un templo en el cual el recorrido del sol marque la marcha de los que están dentro y los comportamientos recíprocos de los que están dentro que quieren estar dentro porque al hablar de arquitectura siempre hay que hablar de los que están dentro y de los que están afuera hay gente que no quiere entrar y esto es un concepto muy importante pero es que la orientación de este a oeste el salir y el poner del sol los que se ocupan de dejar entrar gente o dejar salir porque los templos muy pocas veces tienen varias entradas generalmente hay una por esta entras llegas hasta el naos acabas entiendes y desde ahí pues o bien te vuelas o bien vuelve a salir tu cuerpo por la misma entrada por la cual habías venido pero con discreción en el concepto de arte sagrado y de arquitectura sagrada hay una cosa que me molesta mucho que es que se puede presuponer que haya gente que sí y gente que no y yo afirmo que por ejemplo en los Dogon del Mali en la en el acantilado de Bandagliara en la cual todos los pueblos están construidos reproduciendo simbólicamente un cuerpo humano hasta los comportamientos anuales de cosecha de almacenamiento de tener agua o de comer tienen que ver con la repercusión en el pueblo del sitio del cuerpo existe una anatomía sagrada existe una geografía mística existe un montón de lecturas de este universo en el cual estamos inmersos de los cuales pues la arquitectura sagrada es solo una de las maneras de entender leer y sobre todo comunicarse porque si el templo no comunica con Dios no es ningún templo pero yo lo que te pregunto es si es solo una explicación o un acto eficaz porque una explicación es muy eficaz a nivel intelectual es un acto eficaz lo que yo te preguntaba es esto en mi laboratorio hice idioteces que fueron bueno empecé con las pirámides y después seguí con construcciones en cartón de todas las formas cristalinas que yo encontré la cosa que es fascinante es que la forma más eficaz es la cúbica pero esta también es la forma de la sal que cuando cristaliza es cúbica y cuando realmente así es un cristal complejo es una pirámide que tiene exactamente la misma medida proporcional que la de Keops pero además de esto es que extrañamente cuando empiezas a alterar esas estructuras cristalinas la gente enferma habría que hablar de bioquímica habría que hablar de enfermedad y de salud habría que hablar de vida y muerte para poder entender lo que es el sagrado porque si el sagrado es solo un regocijarse por haber entendido no sirve a nada el sagrado es entrada de la luz de la vida de la fuerza y del universo si no somos acordes y armónicos con el universo en el cual estamos no somos nadie perdona entonces un templo o una arquitectura sagrada te puede ayudar a armonizarte aunque tú no hagas nada por supuesto esto es lo que quería saber quería puntualizar un poco tu pregunta siguiendo con la explicación que estaba dando André Malví en realidad tú has preguntado si con relación al templo si el templo se fundamenta en un lugar de lo que hablaba antes Luis un lugar ya sagrado con una determinada fuerza telúrica eso se ha buscado muchas veces o por otro lado si se funda ex novo yo creo que en realidad en toda la en toda la historiografía de la arquitectura sagrada se dan los dos aspectos se dan los dos aspectos sabemos que tantas iglesias tantos templos cristianos se han levantado sobre anteriores templos paganos en ese sentido continuaba una tradición sagrada que se iba perpetuando pero otro por otro lado también el templo evidentemente se puede fundar ex novo como un mito fundacional lo que yo querría puntualizar es un dato significativo el templo no existía en el paraíso todo el paraíso cualquier árbol era un templo el templo surge en la medida en la en la que de alguna forma el hombre tiene noción de haber abandonado el paraíso es decir la geografía sagrada el mundo como sagrado y empieza a distinguir un espacio profano de un espacio sagrado en el espacio sagrado donde se puede refugiar donde puede llegar incluso a tener una realidad auténtica de las poderosas fuerzas divinas y de su sabiduría mientras que cuando está fuera del templo está desprotegido en una geografía abierta desprotegido material y espiritualmente es decir en ese sentido creo que es importante por ejemplo el sintoísmo en este sentido como una de las formas religiosas más más antiguas de la humanidad conserva este sentido paradisíaco del templo sabemos que el templo en el sintoísmo está descrito de alguna forma por aberturas a la naturaleza hay una puerta y en realidad pues allí es un mar o un jardín entonces lo ideal sería cuando el ser humano pudiera estar en la naturaleza perfectamente convertida en un templo eso sería recuperar el paraíso es decir el retorno al paraíso pasarnos de la arquitectura sagrada porque la arquitectura más sagrada de todas es la de la naturaleza efectivamente yo pienso que para perfilar mejor estos conceptos que aquí se vienen exponiendo pues yo incidiría en algo que me parece esencial no para la creación de una arquitectura sino para la creación de un espacio pienso que el concepto aquí que estamos usando arquitectura sagrada quizá el más apropiado sería espacio sagrado y este espacio sagrado pues puede ser un espacio cerrado puede ser un espacio interior y también puede ser un espacio exterior porque antes aquí Malví decía pues hay espacios que entran o que salen y es que los edificios o los espacios sagrados pueden ser interiores y sabemos nosotros que en algunas civilizaciones pues naturalmente en ese interior solo entraban los sacerdotes mientras que en los templos cristianos lo dice la palabra eclesia eclesia significa asamblea no se concibe un templo cristiano sin una reunión bajo un techo es decir que es que cada época cada cultura naturalmente tiene unos condicionantes tipo teológico místico que son los que determinan y naturalmente ese espacio exterior también existe en la arquitectura cristiana ya que muchas de las fachadas de los templos cristianos especialmente pensemos en el barroco se convierten como en el digamos altar mayor de una plaza que hay ante la fachada del templo por tanto yo precisaría pues los conceptos estos fundamentalmente de espacio porque el concepto de templo nos puede traer confusión no es solo templo es arquitectura perdona que iba a hablar Basilio quería si me permites Basilio y luego por favor le das la palabra a él que se la he quitado antes también y luego no se la devolvimos es que quería si no quedaría un poco descolgado con relación a lo que tú estás diciendo de espacio es que el espacio sagrado se complementa con la idea del tiempo sagrado y el tiempo porfano es decir la fiesta se distingue la fiesta del santo o la fiesta del dios el que sea se distingue del espacio del tiempo profano de la misma manera y en la misma relación en la que podemos distinguir un espacio sagrado de un espacio profano no quiero decir nada más y no quiero entender lo que me gustaría es que no olvidáramos otra de las observaciones que pueden complementar toda esta charla sobre las arquitecturas sagradas y es cuando pensamos o hablamos sobre las funciones del templo no olvidar una que me parece notable y muy importante y es que se han constituido como inmensas bibliotecas de piedra que contienen un saber codificado mediante las imágenes y que es curioso porque reproducen un poco la observación del filósofo de la escuela de Viena Wittgenstein cuando establece la diferencia entre el decir y el mostrar entonces el discurso racional dice mucho o poco depende de quien es pues el vocero que lo transmite pero las imágenes muestran mucho entonces bueno y hay una cosa todavía mucho peor y es que ya no la imagen es que dentro de la piedra existe una estructura cristalina normalmente las piedras son de silicio oxígeno y aluminio hay unos retículos cristalinos que se pueden fotografiar con rayos X y en los fallos de esta estructura se puede grabar información un chip no es otra cosa que eso o sea el Silicon Valley está hecho pues de cosas de silicio como las piedras y entonces de la misma manera que podemos grabar memorias en un chip cualquier piedra es susceptible de almacenar memorias por sonido y por presión y por eso ya ni siquiera la forma también pero ya ni siquiera la forma o sea que las piedras podrían ser codificadores de memorias históricas de muchos años atrás que se descodifican tocando o pisando o estando o sea que imagínate el contenido por eso los edificios nos parecen vivos cuando 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 dicen que la piedra tiene memoria que entras en un sitio que tiene memoria de lo que ha pasado allí tiene algo que ver con esta capacidad de ser un chip que tiene ya la propia piedra Luis contigo hablamos de una cosa que toda la investigación de punta en física teórica va en una dirección diciendo que cualquier estructura cristalina perfecta o sea sin defectos que es lo que usamos ahora un transistor actualmente un chip es una placa con defectos utilizamos defectos pero ya se está hablando de la perfección o sea un elemento natural perfecto este elemento natural perfecto siempre tiene una forma cristalina extrañamente tenemos joyas que van siempre conectadas extrañamente con la utilización de los espacios sagrados pero estas joyas llevan piedras siempre son piedras que tienen unas cuantas connotaciones transparencia perfección y talla muy similar a su forma de cristalizar hace años ¿verdad? que hablamos del momento en el cual si empezamos a poner memorias en cristales también tendremos que empezar a leer la memoria que hay en muchos cristales puestos en vitrines y escaparates de muchos museos y en anillos y en anillos pero hay una cosa muy importante que dijiste que es la siguiente hablabas de iglesia y hablabas de la reunión y del techo el techo es lo que hace que de repente un hombre se aparta del universo pone un límite dice yo voy a ser un microcosmos en el cual voy a intentar comprender entender de manera extraña el arte magno en la construcción de los templos a los cuales te refieres que son muy claramente cristianos es el hecho de gente que son los herederos de los grandes constructores que nacen como el orden del templo se encuentra con Aladín etcétera y que entre 1200 y 1500 pues nace realmente el arte de organizar las vigas para hacer techos cosa conocida en los círculos iniciáticos tantos de compañones como de masones como el penduro de Salomón me parece muy importante esta arquitectura del cielo que a pesar de que sirva para protegernos de la lluvia y de las intemperies sirva como símbolo de las direcciones porque en realidad el templo es el centro desde el cual el microcosmos este humilde ciudadano lambda que somos todos puede conectar con las direcciones que organizan la totalidad del espacio si un templo no permite a alguien que entre de vivir la conexión por armonía por simetría por lo que quiera por plomada por escuadra por nivel si no le permite vivir el universo no es templo solo es casa André celebro que estemos de acuerdo en este aspecto y yo ahora para aclarar más yo hablaría de la función de los espacios porque hay espacios que son los eclesiásticos la iglesia el templo para reunirse y entrar en contacto con la divinidad y con el universo con el macrocosmo pero hay otros espacios que son sagrados que son los espacios funerarios donde también pues el hombre muere pero es que el hombre no muere la muerte es solo un paso de nivel y después de la muerte hay otro mundo entonces esa llamada a la trascendencia se hace por unos espacios determinados generalmente aquí ya se dijo son espacios circulares porque el círculo está aludiendo a lo trascendente está aludiendo a lo celeste y por tanto son los más adecuados para los propiamente funerarios hay otros espacios que son digamos conmemorativos porque están santificados por la presencia de un personaje importante y entonces yo quiero pues señalar que hay diversidad de espacios y por tanto estas diversidades y diversidad de funciones espaciales y por tanto esas diversidades imponen distinto tipo de espacios y esto y esto también tiene que ver con las diferentes talantes de cada cultura Gaudí decía comparaba a Orestes y Hamlet con el templo griego y la catedral gótica y decía el templo griego es una columnata abierta transparente es Orestes tiene que matar lo mata lo hace la catedral gótica es cerrada y a la penumbra es Hamlet es la duda que ha pasado decía él entre el hombre griego y el hombre europeo ha caído esa duda esa vacilación y de repente el espacio sagrado ha cambiado completamente de espacio ha cambiado completamente de plástica porque seguramente el espíritu del hombre también había cambiado algo había pasado dentro del hombre que buscaba ese espacio más tenebroso y más cerrado en contra de los peristilos abiertos del arte griego en relación con esto que decía Gaudí yo diría es tradicional de que la arquitectura griega es una arquitectura escultórica bueno bueno pero esto es irrelevante para mí esto es irrelevante lo importante es qué estado de espíritu produce qué arquitectura esto es lo que nos interesa fundamentalmente no darle nombres porque darle nombres no sirve para nada qué estado de espíritu nos está revelando un templo griego tú fíjate yo estaba repasando mentalmente todos los tipos ahora intentaba ver todos los tipos de templos que ha hecho la humanidad empiezas con el dolmen sigues con la cueva y luego ya te pasas a que los egipcios y los griegos hacen columnatas templos con columnas transparentes cosa que luego se repite en muchas mezquitas islámicas mientras que por el otro lado tienes lo bizantino el románico y el gótico y luego ya el barroco el renacimiento y tal que ya es una cosa cerrada y luego si te vas a oriente bueno pues tienen las estupas hindús los templos chinos que son ya más abiertos los japoneses también es decir que hay unos cuantos prototipos y no muchos más es decir que hay o el templo abierto o el templo cerrado ¿no es? por decir todo confundes la función de la moralización mira existe lo confundes tú no no hay cálculos muy claros que dicen que la famosa leyenda que dice que los templos griegos están construidos así para que con la perspectiva se vean cuadrados y perfectos en realidad viene de que se ha hecho en piedra se ha reproducido en piedra una estructura de madera si si esto lo sabemos bueno muy bien pero es que esto vale para templos egipcios claro con las columnas lotiformes claro etcétera etcétera yo no veo el porqué hay que plantarlo así no va de luz o de no luz va de ir vivir actuar captar o de solo representar el problema fundamental es una interpretación tuya Andrés no pero permita acabar bueno pero lo que hay es lo que hay y hay en unos hay columnas y en otros hay paredes lo digas tú como lo digas si si por supuesto muy bien es que cuesta más barato hacer columnas que paredes bueno eso eso no estamos de acuerdo mira yo creo que en esto la cuestión es sofista la cuestión es identificar el estado interior del hombre en un momento dado es decir la diferencia por ejemplo que existe entre el románico y el gótico en ese sentido es clásico es decir el hombre en el románico se ve claro por el sentido simbólico y por la humanidad que vive ese arte que es un arte puramente interiorizado de penitencia de búsqueda interior de lo que tú quieras pero interiorizado mientras que el gótico en ese sentido es más una explosión de luz y es diferente en ese sentido aunque yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis pero no se puede en ese sentido comparar uno con otro en función de defectos y de virtudes sino en función de estados espirituales concretos de vivencia ahí estamos de acuerdo y no tengo nada que decir de todas maneras de todas maneras en el anterior debate en el que participé que hablábamos sobre el viaje iniciático que algunos de los presentes estábamos allí yo intenté ir sembrando ciertas dosis de escepticismo razonable respecto a todos estos temas porque si no al final el espectador que está en su casa pues podemos dar la impresión de que realmente todos habíamos bajado a la tierra de los muertos habíamos saludado a unos cuantos de por allí y habíamos vuelto a subir y entonces estábamos explicando de que iba el viaje iniciático yo en este caso lo que propondría es también suspender un poco estas expresiones que evidentemente en un coloquio pues son las que tenemos más a mano respecto pues estados del espíritu y ceremonias todo esto porque realmente tenemos que relativizarlo o por lo menos y entonces es como nadie cuando nadie entenderá nada y se van a armar el gran lío hombre claro yo creo que la gente no puede relativizarlo yo creo que la gente entiende no cuesta nada hacerlo este juego también lo puedo jugar yo a Basilio no tiene ninguna gracia de acuerdo no te hagas ahora el académico porque eso lo podemos hacer todos y hacemos precisamente el esfuerzo de no lucirnos y de intentar explicar las cosas con claridad si empezamos a relativizar y a decir lo que dijo tal y lo que dijo cual y lo que dijo cual pues bueno vale entonces la gente tendrá ocho opiniones como siempre y que habrá ganado pero eso está bien y la susceptibilidad también es muy sana y es estimulante de todas maneras mi observación era simplemente no para relativizar ni ponernos en plan académico que para eso está además nuestro amigo Santiago no, 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 por eso estamos todos no, 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 no no, no, no lo que quiero decir Luis es que si hablamos del templo griego e intentamos deducir una tipología espiritual de estas construcciones no hay que olvidar que a pesar de que el templo griego esté abierto en ese mismo momento se están realizando todas las ceremonias de iniciación órficas que se realizan en la más tremenda oscuridad entonces lo que propongo es ir sacando todos los elementos que nos permitan ampliar el puzzle lo más posible y evidentemente en un coloquio todo será provisional pero que nadie entienda yo tengo un calambre contesto pues voy a no, no, dejémosle dejémosle no, es que por la dialética de luz, oscuridad está muy bien pero nos va a llevar muy lejos del puzzle de visión bioquímico la cosa importante es que al final el templo fundamental es el hogar extrañamente desde las cuevas neolíticas en las cuales el fuego delantero alejaba el peligro ajeno de la noche hasta hoy seguimos hablando de hogar del hallar del foc de foyer y yo pienso que quien no entiende la importancia del fuego puesto en medio altar hidriático o altar de lo que te dé la gana no he entendido nada tampoco el que es capaz de ir a dormir sin el sentimiento brutal del contacto con Dios que por tontos durante el día no tenemos y que de noche muchas veces si la divinidad nos roza de sus alas no he entendido nada el templo no es una construcción el templo no es un monumento el templo no es algo que se visita el templo es un sitio en el cual no mueres el templo es el sitio en el cual encuentras la vida no la tuya sino la vida en general la de cualquier cosa que viva y hay que plantearse que quiere decir la vida cuando alguien entra dentro de un templo el universo se va al desorden se llama la entropía y la vida se opone a esto es la entropía cuando alguien existe pone orden frente al desorden en general del universo en el cual se encuentra recoge la primera pila solar que es cortar un árbol que ha recogido energía y en eso consiste la belleza el primer templo es la luz nocturna y la gente alrededor y ahora me callo lo siento pero yo no estoy de acuerdo con eso el hogar no es un espacio sagrado lo siento mucho es que es una pena para ti yo añadiría yo añadiría en eso que es un hogar sagrado es decir tú has dicho una cosa muy interesante el día el día o el tiempo o el momento por ejemplo vamos a hablar ahora de decadencia en el momento en que ha dejado de haber fuego en los templos y las velas ya no se encienden como siempre tradicionalmente con fuego sino con luz eléctrica podemos empezar a hablar de la decadencia de los templos sí señor podemos hablar de decadencia sagrada en el interior de un templo sagrado totalmente todas las mariposas y aludiendo a lo que tú decías antes lo que tú decías antes de dar elementos para que se entienda lo que estamos aquí hablando que creo que en principio puede entenderse fácilmente pese a las expresiones basta incluso con citar por ejemplo por qué hemos hablado de tránsito del mundo de la oscuridad o del espacio profano al espacio sagrado del cuadrado de la tierra hacia el cielo espacio circular hemos hablado de todas estas cosas y curiosamente cómo se llama por ejemplo ese espacio de tránsito en un en un templo cristiano no se llama acaso una nave no alude eso por ejemplo el hecho mismo de citarlo la nave del templo el lugar por donde transitamos donde navegamos hacia las frías eternas quien sea que me monte una pared con piedras circulares esféricas las paredes son hechas de piedras cúbicas pero perdón la esfera no permite la pared esto de la nave que tú asignas que evidentemente es el espacio en que se mueve el nombre procede digamos de una de las primeras imágenes que hay en el mundo bíblico sobre lo que va a ser la iglesia el arca de noé es la primera imagen y es una nave entonces el templo tiene es una nave efectivamente es una nave que camina es un tránsito es un tránsito de este mundo hacia el otro de nuestro mundo oscurecido de nuestro yo incluso de nuestros apegos hacia el ir desprendiéndonos de nuestra realidad mediocre y como hacemos con una rayana que camina sobre las aguas que poco tiene que ver con noé perdona y la nave ya estaba en los templos egipcios son todos elementos simbólicos que meditando en ellos nos ayudan a efectuar ese tránsito que está ahí que es el espacio sagrado que es el tiempo sagrado que es la arquitectura sagrada lo que quería saber que eso al principio si hay unas proporciones unas formas unas maneras de construir una técnica independientemente de si es un templo o no que si existen formas proporciones espacios el codo el codo la medida lo que decíamos antes del iniciar de la emisión que hay cosas que se hacen con el dedo que son trazos pequeños otras con la mano que son un poco más grande otros con el antebrazo otros con el brazo otros con el cuerpo y a veces unos con la vida y estos son templos bueno siempre acabas bien la frase pero es cuando la estropeas porque entonces cuando la gente ya no entiende nada estamos diciendo que formas son ahora te toca que hable el arquitecto oye Luis de tal manera lo que comentábamos antes de empezar el programa que te decía que había una frase de San Bernardo del gran constructor del cister en contra de los del pluni acerca de esos que me gustó eso que me gustó que me gustó que me gustó mucho así